Un programa tan bueno, tan riquete bueno como este, ¡Arriba el merengue! Haga pollo claro y corazón de piedra, tú vas a ser la causa de que yo me muera, tú vas a ser la causa, de que yo me muera, tú vas a ser la causa. ¡Chapete! ¡Chapete! ¡Muy bien, güey! Todavía las pona frente a la laguna, Todavía las pona frente a la laguna, esperanza buena, no te doy ninguna, esperanza buena, no te doy ninguna, esperanza buena. El beso a la momia, compadre Ahí, contorra Bajo la chusa Que tú quieres que baila aquí Que tú quieres que baila, vieja Que tú quieres que baila aquí Que tú quieres que baila, vieja Y llegó, llegó el súper calvo Echaré José Calvo Tóquenle a Chapete Y a Fausto Y a mi papá y mi mamá Y yo a Parra La universidad es así, compadre Eso es mío Imagínate Ajá Silvia Amén La desea la puta que no me quería La desea la puta que no me quería Y vivía llorando de noche y de día Y vivía llorando de noche y de día Y vivía llorando de bruta Saludame a Yermi Namorero Galipos de la Zamora José Lito Andrés Tilo César Gózatelo Chapete Paí Paí Campo Bajará Bacó el martes Si Dios quiere Rigo Mora Pícala Rábame Fernández Bye Bye